A continuación les voy a presentar el factor número 5 de acreditación, visibilidad nacional e internacional. Este factor contempla dos características. Característica 15, que es inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales y característica 16, relaciones externas de profesores y estudiantes. Voy a hacer la presentación no sin antes señalarles que este es uno de los factores que en el anterior modelo de acreditación no estaba contemplado. Quiere decir que estamos hablando de algo que el Ministerio de Educación ha incorporado recientemente a los procesos de calidad y por lo tanto es algo que las universidades en general han venido implementando recientemente, algunas con más experiencia que otras, pero es algo reciente. Por lo tanto, el marco histórico que les voy a presentar es un marco histórico de tan solo cuatro años. ¿Por qué? Porque la Universidad Central solo incorporó este proceso de forma transversal y de forma consciente hace cuatro años y por lo tanto tenemos cierta diligencia para ser más flexibles en la forma en que estamos planteando el proceso y como lo estamos consolidando. La característica 15, inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales, contempla el hecho de que la Universidad Central desde su formación y desde su historia ya contemplaba el tema de las relaciones nacionales e internacionales como algo muy importante. Incluso se define como una universidad latinoamericanista, que es algo que seguimos reforzando en nuestro discurso, pero además en la práctica y en los resultados. La universidad contaba con unos estatutos y una política de internacionalización, contempla la creación de la Dirección de Relaciones Internacionales, en el PEI desde 2013 ya contemplamos las relaciones internacionales como algo muy importante de inserción en la cultura mundial. Está la política de internacionalización del 2014 y en el Plan de Desarrollo 2016-2025 se contempla un capítulo específico, que es el capítulo 6, como un elemento de hoja de ruta muy importante para la consecución de nuestro proceso. Los estatutos y la política de internacionalización marcan dos estrategias transversales fundamentales, la internacionalización desde lo local y la movilidad internacional, con tres líneas de acción que atravesan estas estrategias, lo académico-curricular y la docencia, la investigación, extensión e innovación y la dimensión institucional o los aspectos multiculturales. Ustedes caerán en cuenta que varios de estos elementos vienen siendo abordados desde los temas de estudiantes, de profesores, de investigación o desde diferentes líneas. Vamos a hablar sobre un tema fundamental y son las demandas sociales. En la línea en la que venía hablando la profesora Marta Baracaldo, la universidad cuando formula sus programas de estudios, sus reformas curriculares, sus PAP, sus PRAO, busca atender demandas sociales y las demandas sociales se atienden desde el acontecer social y disciplinar, analizando el momento de lo realizado, el momento de lo actualizado y el momento de lo potencial, como está en la diapositiva, pero además un contexto internacional que contempla la globalización como un elemento actual, existente e innegable, la innovación y la gestión como un elemento potenciador de las características de nuestros estudiantes, la necesidad de la sustentabilidad de los recursos y la calidad y eficacia en cualquier proceso académico que debemos mantener bajo estándares internacionales. ¿Cómo se hace evidente o palpable este tema? A través de convenios, que en últimas deben responder a lo que contemplamos como demandas sociales. Los convenios en la universidad muestra esta gráfica, el comportamiento tanto de convenios nacionales, internacionales y con otras instituciones y marca una apuesta decidida de la universidad de, en el año 2013-2014, establecer cuál tipo de convenios y con qué tipo de instituciones queríamos relacionarnos verdaderamente. ¿Qué se hizo? Una depuración muy exhaustiva de aquellas instituciones y convenios con las que realmente nos beneficiaba estar vinculados. Y esto es algo que debe llenarnos de orgullo y decir, decidimos no relacionarnos con entidades que no nos servían o con las que no nos sentíamos representados y ese proceso se hizo. Pero asimismo, una vez se hizo esa depuración, venimos creciendo el número de convenios con acciones reales. Las acciones reales a las que me refiero son movilidad de estudiantes, movilidad de profesores, edición de libros, dobles titulaciones, investigaciones conjuntas, etcétera. Y allí es muy importante la relación de la línea roja que ustedes ven, que son los convenios con entidades internacionales, fundamentalmente universidades. Este es el comportamiento, estamos hablando de 77 convenios con universidades internacionales, 45 nacionales y 24 entidades a la fecha. Y rápidamente, algunas de las entidades con las que estamos trabajando, que es muy importante mostrarles a la comunidad académica, pero además a nuestros pares, son este tipo de universidades, Universidad Central de Chile, YAEN España, Rovira Vilguín en España, UNESP de Brasil, Cristóbal Colón de México, Politécnico Nacional de México, etcétera, etcétera. Si ustedes se van, hay una característica muy importante, la latinoamericanidad o ahora iberoamericanidad, que en últimas es algo de la esencia de la universidad desde su fundación. Algunas universidades nacionales, todas muy relevantes, varias de ellas acreditadas, y algunas entidades nacionales que son parte importante de los procesos de relacionamiento de la universidad central, ministerios, fundaciones, corporaciones. ¿Cómo se consiguen los convenios? Además de las relaciones que deben tener los profesores y las directivas en diferentes ámbitos académicos, a través de las redes, sean de investigación o sean redes de formulación de proyectos conjuntos. Particularmente, la universidad central hace parte de estas tres redes de internacionalización de la educación superior. NAFSA, que es la versión americana, EIE, que es la versión europea, y RCI, que es la red colombiana para la internacionalización de la educación superior. Son elementos donde se confluye para la búsqueda de proyectos. Como también son las agremiaciones, ASCUN, que cumple 60 años, AFACON, AFACO, ASPROMER, ASIEM y ACOFI. Son agremiaciones frecuentes en las que participamos de forma agremiada. Todo esto conlleva proyectos e interacción con comunidades académicas. Y acá voy a tardar un poquito más para mencionarles lo siguiente. Tenemos programas conjuntos, como por ejemplo con el teatro libre o con sistemas humanos. Tenemos apoyo para la formulación de programas, como en su momento se dio con la Escola Cantador Unbasilenses de Suiza, para el programa de maestría en música. Gracias a la interacción con comunidades académicas, tenemos proyectos como FEJES, Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior, con recursos de NUFIC y agremiando o agrupando tres universidades nacionales muy importantes, como es la Nacional, la UIS y la Autónoma de Colombia. Tenemos actividades como Kikstar, en el marco del proyecto Alfa Puentes de la Comunidad Europea, que permitió desarrollar actividades muy importantes en la Facultad de Ingeniería, además con la Universidad de Münster en Alemania, y actividades con apoyo del DAD, la Agencia de Cooperación Académica Alemana, que frecuentemente ha venido apoyando a estudiantes de la Facultad de Ingeniería para prácticas y misiones académicas en Alemania. Asimismo, se mencionará posteriormente en otros factores, pero tenemos el acompañamiento a la industria panelera en la subregión de Gualibá, el dispositivo de medición de densidad aparente en cerámica de la Facultad de Ingeniería, la silla de ruedas que se desplaza accionada por estímulo eléctrico, oculográficos, sensores ambientales de ruido y contaminación en el agua, prótesis mecánicas desarrolladas para niños con movilidad reducida, que claramente han marcado impacto y visibilidad de la Universidad Central, pero además, ante todo, un impacto social de nuestra misión académica. Finalmente, elementos como Manos a la Paz y la participación en la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá, son elementos muy representativos. Además, para finalizar esta característica, tenemos proyectos de interacción con comunidades académicas, como cuáles, servicio social que prestamos, consultorio contable de forma virtual, consultorio organizacional, el consultorio jurídico, el consultorio socio-ocupacional también de forma virtual, y hay que señalar el convenio que se tuvo con el Ministerio de Educación para la creación de indicadores para medir la deserción en instituciones de educación superior, que es muy relevante. Finalizando, el proyecto de educación media, característica 15, literal J, del proceso de acreditación. A la fecha, hemos atendido más de 19 mil 500 estudiantes de las localidades de Bogotá en nuestra institución, hemos acompañado 34 instituciones de educación del distrito, más de 400 docentes, hemos tenido una visibilidad muy importante en las localidades, hemos tenido publicaciones, cartillas, guías de evaluación, transformaciones curriculares, aplicación virtual y diplomados, y esto es una clara muestra de cómo la universidad, al ser una institución de educación superior, puede afectar otros niveles de educación, en este caso del distrito, con éxito. En cuanto a la característica 16, relaciones externas de profesores y estudiantes, tal vez sea la característica o el elemento donde sentimos mayor satisfacción de que podamos mostrar cifras del 2017 y no sólo a corte del 2016 como está en los documentos, porque así se disponía en su momento. ¿Por qué? Porque si ustedes ven hasta el 2016, es un proceso todavía naciente, incipiente, que está creciendo y que necesitamos consolidar. Ya en el 2017 vemos cifras bastante relevantes. En este caso, movilidad académica estudiantil saliente, estamos hablando de cifras de aproximadamente 20 estudiantes en promedio al año, que no son cifras despreciables, son cifras importantes. Comparativamente con universidades de nuestro perfil, estamos en un momento muy importante de consolidación del proceso. Y esto suma desde el año 2014 al año 2017, más de 56 estudiantes unicentralistas que han tenido la posibilidad dentro de su plan de estudios y con materias totalmente homologadas, cursar mínimo un semestre académico fuera del país. La gran mayoría con recursos económicos aportados a manera de auxilio por parte de la universidad central. En el caso de los docentes, muy reciente el proceso también, tenemos cifras desde 2015, 2016 y 2017, con un consolidado de 15 profesores de la universidad central que a la fecha han realizado mínimo un semestre de estancia de docencia en universidades aliadas a la universidad central. Todas estas internacionales. ¿Por qué todas internacionales? Porque para efectos de calidad y de acreditación, lo prioritario son las universidades internacionales. Va a llegar el momento en que las nacionales también sean relevantes y para eso estamos preparados también a través de convenios con universidades muy importantes a nivel nacional. 15 profesores a la fecha. En cuanto a movilidad académica estudiantil entrante, enhorabuena, programas como publicidad, comunicación social y periodismo, desde antes de la creación de la DRI ya tenían procesos de movilidad gracias a las agremiaciones. En el 2012 tenemos cifras, pero si ustedes se dan cuenta, a partir del 2014 es el quiebre, es el crecimiento pronunciado en estas cifras, tanto en movilidad nacional como en movilidad internacional. Allí se ve que en el 2017 alcanzamos a tener por encima de 36 estudiantes en movilidad entrante, un número importante internacional que es la gráfica roja y ni qué decir del proceso del 2018, donde vamos a tener muchos mejores resultados que no se pueden mostrar todavía. Esta cifra corresponde a 104 estudiantes a la fecha. 104 estudiantes, un 50% internacional aproximadamente que ha visitado la Universidad Central mínimo por un semestre y son cifras muy representativas. Y la siguiente, tal vez es la gráfica que no quisiera mostrar, pero que debo mostrar, tiene que ver con la movilidad académica de docentes entrantes y es donde tenemos que reforzar nuestro accionar para ver mejores resultados. Tiene que ver con el hecho de que sólo en el 2016 tuvimos cinco profesores con movilidad entrante. En el 2017 estoy seguro que puede haber datos de un programa académico que no nos ha reportado y podemos tener algo de información allí, les pido disculpas, pero lo cierto es que para la Universidad Central en cuanto a inversión, la movilidad saliente como la entrante es muy representativa y ya hay cifras concretas del proceso que se consolida. Finalmente, como refuerzo a la presentación del grupo anterior, Factor 4, tenemos temas de bilingüismo a través de las licencias que la universidad facilita a sus profesores de tiempo completo y medio tiempo en el periodo intersemestral. En este caso lo estamos haciendo fuera del país con universidades canadienses a través de la Universidad de Alberta y la Universidad de Toronto con quien tenemos convenio específicamente para temas de bilingüismo y los profesores, estudiantes egresados e incluso algunos administrativos han hecho uso de este tipo de herramientas. Finalizo con dos comentarios, tratando de honrar el tiempo que me diera. Primer comentario, la inversión que ha hecho la Universidad Central en los últimos cuatro años es una inversión muy importante, nada despreciable. Estamos hablando de cerca de mil 500 millones de pesos en inversión que deberán ser reflejados en la presentación en su momento, que se interpreta en auxilios de movilidad para estudiantes y para profesores, licencias remuneradas, asistencia a eventos, participación en conferencias, defensa de tesis de doctorado, procesos de investigación en el exterior, pasajes aéreos, viáticos, licencias, etcétera, etcétera. Es una cifra nada despreciable, cerca de mil 500 millones de pesos. Lo segundo, este es un proceso en etapa de consolidación, por lo tanto no debe afectarnos el hecho de que tengamos una evaluación por ahora modesta o que tengamos un proceso que sólo nos marca 100 estudiantes o 150 estudiantes en movilidad. 150 estudiantes en movilidad es una cifra muy importante en comparación con otras instituciones. Y tercero, enhorabuena, podemos mostrar cifras del 2017 que como se dan cuenta fue un año donde tenemos consolidación del proceso y no debe afectarnos tanto el hecho de que, como lo dijo alguno de los pares colaboradores en sus observaciones, el proceso es un proceso que se puede mostrar con resultados concretos, con inversión concreta y ante todo con una proyección muy importante. Espero estar acá en el 2024, 2025 cuando estemos defendiendo el proceso de acreditación o la reacreditación de la universidad para demostrar que este es un proceso que se consolidó y que tiene cifras bastante representativas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.